Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy os quería hablar del pensamiento, del modo en que lo procesamos y cómo el modo en el que lo procesamos nos puede afectar a más cosas de las que creemos y algunas de ellas de las que no somos ni siquiera conscientes. Antes os quería hacer una aclaración que me habéis preguntado varias veces por email y es que no, no tengo ningún tipo de vinculación laboral ni la he tenido con el centro que aparece en el libro, a mí no me parece. Fue una colaboración puntual para un libro y ya está. Aparte también deciros que ya os lo he puesto muchas veces en la descripción de los vídeos y creo que ya os lo he comentado en varias ocasiones, que todas las ideas y las cosas que yo os cuento aquí parten de mi propia experiencia como hija de personas con altas capacidades, como persona con altas capacidades y como madre de alguien que también tiene altas capacidades y como una persona a la que le han pasado multitud de cosas que he puesto en práctica multitud de cosas y que algunas me han ido bien, otras me han ido mal y lo que trato de compartir aquí con vosotros es mi propio camino, mi propia práctica, las cosas que a mí me han ido bien, como yo las he hecho y por qué. Porque en muchos casos por eso os pongo también la bibliografía, porque a mí me parece interesante que descubráis vosotros vuestras propias cosas que os sirven. A lo mejor no todo lo que yo os cuento os resulta útil, pero sin embargo sí que os resulta útil para encontrar luego vuestras propias respuestas, porque al final si no nos conocemos pues va a ser muy difícil que nos aceptemos, que nos gustemos, que mejoremos o que cambiemos algo. Entonces bueno, eso era englobar la creación que os quería hacer y también tenía que deciros que este vídeo lo hago porque me lo ha pedido una suscriptora y me pareció muy interesante porque en mi propia vida hubo un momento en el que yo me paré a pensar sobre esto y descubrí lo que en mí afectaba el problema del procesamiento del pensamiento. Entonces vamos a ello. Cuando pensáis en procesar el pensamiento, bueno, si lo buscáis veréis que hay un montón de historias, que si las neuronas, que si esto, que si aquello, pero yendo al grano y a lo que os interesa, que es lo práctico, digamos que la mayoría de las personas cuando piensan, piensan de una manera, vamos a decir lineal, y transforman sus pensamientos en palabras. Y ahí está la clave, porque yo no transformo mis pensamientos en palabras, yo transformo mis pensamientos en imágenes. Lo he hecho desde siempre y yo pensaba que a todo el mundo le ocurría lo mismo. Y os cuento una curiosidad con esto. Yo estaba con unas amigas cuando era más joven y a una de ellas le dieron el teléfono de una persona para un trabajo, no tenía que llamarla, pero en aquel momento, fijaros, era antes del móvil, no tenía dónde apuntarlo y dijo, uy, se me va a olvidar. Y yo con toda la buena voluntad le dije, tú dime el número de teléfono y yo lo voy a, lo memorizo y no se me olvida. Y ella me dijo, ay, ¿y cómo lo vas a memorizar así tan rápido y seguro que se te olvida y esto y aquello? Y yo le dije, no, 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 no. Yo tú me dices el número, yo lo voy a ver en mi mente y ya no se me olvida más, porque yo me quedo con esa imagen y cuando tú me digas ya lo olvido porque eso a mí me ocupa mucho espacio. Bueno, teníais que ver la cara que me puso. Me miró como si, como, bueno, de hecho me dijo, ay, qué chula, ¿de qué vas? Y yo me quedé muy sorprendida porque dije, yo no voy de nada, te estoy diciendo una cosa normal, me dices que tienes poca memoria y yo te estoy diciendo que te puedo ayudar de una manera muy sencilla, que es que yo lo visualizo y ya está. Ahí empecé a preguntarme si el resto de las personas era que no pensaban como yo, con imágenes. En el email de esta suscriptora precisamente ella me cuenta también que un buen día esta pregunta apareció en su vida porque se dio cuenta de que ella siempre había pensado en imágenes, que tenía también una imaginación muy fértil, que todos los recuerdos los asociaban a imágenes, todo muy, como yo digo, muy caleidoscopio, ¿no? Entre todos los recuerdos, las memorias, todo viene de una manera muy fotográfica. Entonces diréis, bueno, pues esto es muy bonito y esto a mí en qué me afecta. Bueno, la gracia de todo esto está en que si suponemos que nuestro cerebro está pensando en imágenes de un modo fotográfico o de un modo muy parecido a como lo haría un buscador de internet, es decir, tú en un buscador de internet metes la palabra de lo que estás buscando y te salen un montón de imágenes asociadas. Si imaginamos que el pensamiento funciona así, claro, tenéis que daros cuenta que ese tipo de pensamiento tiene, por así decirlo, sus gracias y sus desgracias, ¿no? Uno de los principales problemas y de las principales limitaciones que yo descubrí que tenía este tipo de pensamiento fue que, digamos, que si suponemos que nosotros creamos carpetas por categorías y por cosas que no suceden, ¿qué ocurre si un buen día no creamos una carpeta? Y me explico. Yo siempre me fijaba en que yo no aprendía con la experiencia, que a mí me pasaban una y otra vez las mismas cosas y yo me decía a mí misma pero cómo puedo ser tan inteligente y luego ser tan tonta para que siempre me pasen el mismo tipo de cosas, ¿no? Que siempre me engañe el mismo tipo de persona, que siempre caer en los mismos errores. Yo ya sé que mucha gente cae en los mismos errores, de hecho hay muchas canciones que hablan de ello, pero vosotros que estáis ahí sabéis a lo que me refiero, a estas cosas que son muy obvias y decís pero qué tontos hoy. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchos de nosotros y de vosotros que estáis ahí pensamos por imágenes. ¿Y qué pasa cuando pensamos de una manera que digamos que no es la habitual? Que no creamos carpetas nuevas. Es decir, si nosotros tenemos asociado que una persona calva y gordita fue muy amable con nosotros cuando éramos pequeños y esa persona se llamaba Mariano, a partir de ahí Mariano, calvo y gordo van unidos, con lo cual el próximo Mariano que vayamos a conocer nos va a caer bien, sin darnos cuenta. Es que es un proceso irracional, es algo que no vamos a pensar. Tenemos ahí asociada una memoria, tenemos asociado ya un recuerdo emocional, toda una historia alrededor de Mariano, ese señor que era gordo y calvo y que había sido muy bueno. Pero qué pasa si mañana conocemos a alguien que se llame Diego, que sea gordo y calvo y que sea malo con nosotros. Pues que nosotros lo vamos a tratar como a Mariano. Por tanto hay una rigidez ahí. Y aunque os parezca que esto es una cosa muy rara, en realidad no lo es, está demostrado científicamente. Se demostró en un estudio que se hizo entre el año 2007 y 2009 y me vais a perdonar porque ahora no me acuerdo, luego os los pondré en la descripción del nombre de los científicos que lo hicieron. Pero la gracia es que ellos investigaron esto, pero lo investigaron en autistas. No os pongáis nerviosos, siempre os lo digo. Quiero decir, normalmente los neurocientíficos investigan en los autistas porque tienen unos modelos de pensamiento y unos modelos neuronales que son muy peculiares, pero que se asemejan en mucho a nosotros en algunas cosas. Bien porque las personas con altas capacidades coincidimos o muchas somos del espectro autista, porque ellos muchos son altas capacidades, no voy a entrar, hay muchos estudios sobre esto, y sería muy largo. Pero digamos que vamos a quedarnos con la cosa de que son unos estudios que nos aproximan bastante a la realidad de lo que nos sucede. En este estudio investigaron que las personas que participaban en él descubrieron que tenían muchísimas más neuronas por centímetro cuadrado, lo cual es genial, pero que estaban cableadas de manera diferente. Es decir, si el cerebro fuera un ordenador y estuviera cableado, digamos que ellos tenían bastante mal cableado todo lo que era relativo a la parte central, al córtex central, que es aquello que regula la mayoría de las funciones, vamos a llamar normales, y luego tenían mega cableadas zonas del cerebro que el resto de las personas no tenían. Y era como si tuvieran utilizadas otras zonas del cerebro, zonas más alejadas, iluminadas otras zonas, de repente allí en una esquina perdida había luz cuando lo miraban. Entonces esto les llamó muchísimo la atención. Y también les llamó muchísimo la atención, a raíz de este estudio, descubrir que las personas del estudio hacían esta cosa que yo os digo de... con esta memoria fotográfica y esta creación de carpetas únicas, eran personas que se mostraban muy rígidas, porque como os digo no creaban carpetas nuevas, ¿no? Tenían ahí como una rigidez, una falta de flexibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro pensamiento y este? Que nosotros sí tenemos la capacidad de crear nuevas carpetas. Es decir, es simplemente una cuestión de ser conscientes, como siempre os digo, de cómo pensamos y decir, bueno, yo he conocido a una persona que era así, cuando conozco a otra persona no voy a asociar inmediatamente que esta persona es buena, solo porque en su día una lo fue. Es decir, es intentar, aunque es complicado, ser conscientes de cómo funciona nuestro pensamiento. ¿Qué pasa con nuestro pensamiento para otras cosas? A mí, por ejemplo, mi tipo de memoria y mi tipo de proceso de pensamiento me dificultaba mucho a la hora de estudiar, porque mientras fueron cosas más o menos asumibles, media página, una página, dos páginas, pues me lo estudiaba con relativa facilidad, solo con leérmelo una vez ya prácticamente me lo sabía todo. Pero, ¿qué pasó cuando todo esto se incrementó? Pues que me costaba muchísimo más retener las cosas. ¿Y qué pasó además cuando me empezó a entrar ansiedad, que os lo conté en la carrera universitaria? Pues que perdí a la mitad de la información. ¿Qué descubrí que me ayudaba muchísimo? Descubrí que me ayudaba muchísimo poner cartulinas de colores en la pared y escribir las cosas que me tenía que aprender, los conceptos principales, como si fueran lo que luego pasaron a ser estos famosos mapas neuronales que tanto se utilizan ahora. Bueno, pues estos ya los construía yo con 20 y con 19 años, porque descubrí que era el modo en el que yo pensaba. Es decir, que yo relacionaba cosas. Yo no pensaba de una manera lineal, sino que relacionaba cosas. Y que muchas veces, por ejemplo, las fórmulas de estadística que me resultaban, que había muchísimas y me costaba aprendérmelas, lo que me funcionaba era colocarlas en un post-it, en la pared, en aquellas cartulinas, y mirarlas, y simplemente mirarlas. Y cuando estaba luego en el examen, solo tenía que recordar esa imagen. Entonces, quiero decir que por esto es interesante saber cómo pensamos, porque entonces nos va a ser más fácil estudiar y más fácil manipular en cierta manera nuestro cerebro para lograr los fines que queremos lograr. Y que sobre todo, cuando les contemos a los demás cosas como esta de ah, dímelo, que yo miro la imagen y ya se me queda, pues bueno, no nos tenemos que sorprender cuando los demás piensan que es que estamos presumiendo o que vamos por la vida como si fuéramos Rayman, que no es el caso. En el caso de los niños pequeños, es muy interesante que empecéis a observar y a apreciar estas sutilezas en su pensamiento y en cómo funciona su pensamiento. Porque pueden tener este tipo de pensamiento fotográfico o por imágenes, también pueden tener un tipo de pensamiento que es un pensamiento que es más matemático, más por patrones, es decir, relacionan cosas, relacionan patrones, relacionan números. Este pensamiento es un pensamiento que es más complejo y no tienen tantas personas. Entonces, no me voy a extender mucho en él, pero bueno, es algo que tenéis que estudiar para ver cuál es el tipo de pensamiento de los niños, también para ayudarles y encaminarlos a la hora de estudiar, de adquirir conocimientos y sobre todo también para esta otra cosa que os dije de intentar que no sean tan rígidos en sus clasificaciones mentales y que no sean tan... en realidad es eso, tan rígidos y tan faltos de fluidez porque eso les hace llegar a conclusiones que no son apropiadas y les hace que en muchas ocasiones no aprendan de sus errores, que es una cosa que nos pasa a muchos. Como siempre os digo, a mí me pasa, nos pasa a muchos, no digo que le pasa a todo el mundo. Luego hay otro tipo que no es tanto un tipo de pensamiento sino una, digamos, cualidad que son las personas que tienen sinestesias. Esto es que, digamos, que con un único sentido captan varias cosas. Es decir, por ejemplo, cuando escuchan una música, la que sea, empiezan a experimentar un sabor en la boca como si la música tuviera gusto o como si tuviera colores. Por ejemplo, Rinsky-Korsakov y Rachmaninov, los músicos, descubrieron un día que los dos tenían esto de la música y los colores. Es decir, ellos que, por ejemplo, en el caso de Rachmaninov, que a mí me encanta, si a los que os guste la música y lo hayáis escuchado, os daréis cuenta que crea unas combinaciones de sonido que son bastante peculiares y bastante diferentes a otros. ¿Pero por qué? Porque para él los sonidos tenían color. De hecho, él dibujaba en una... Él dibujaba cuáles eran los colores que asociaba a la nota do, a la re, a la mi. No eran los colores del arcoíris, es decir, eran otros colores en otro orden y eran los que él siempre asociaba. Y entonces, en la cabeza, cuando pensaba en la música, en realidad pensaba en colores y en armonizar esos colores. Él, como todos nosotros, o a los que nos pasan cosas peculiares, pensaba que a todo el mundo le pasaba lo mismo. Y fue un día, hablando con otros músicos, cuando descubrió que a los demás no les pasaba, pero que había uno al que sí, que era Rinsky-Korsakov, que también es otro grande de la música, ¿no? ¿Qué les ocurre a estas personas? A estas personas les ocurre como le ocurría a un amigo mío. Este amigo mío tenía esto, pero con los nombres. Él, cuando le decían el nombre de una persona, a él se le venía a la cabeza un color. El problema era que para él había colores buenos y colores malos. Es decir, las personas que tenían un color blanco, él asumía que eran buenas, pero el color iba asociado al nombre de la persona, no a la persona, lo cual es un proceso tremendo, porque, claro, en realidad, él venía asociado a las letras, ¿no? Entonces, a lo mejor era que para él la M se asociaba al blanco y entonces todas las personas que empezaban por M eran blancas, como si fuera un aura que él veía y no viera a nadie. Pero, claro, como él asumía que el blanco era bueno, ahí se le colaban un montón de personas que realmente a lo mejor no lo eran. Y lo mismo le ocurría a lo mejor con el violeta. Por ejemplo, a lo mejor a él no le gustaba el violeta y las personas que le recordaban al violeta o al marrón pues no le gustaban. Y entonces ahí también se le colaban a lo mejor personas que podían ser positivas. Entonces es como que estaba juzgando el mundo con una lente muy distorsionada pero sin ni siquiera ser consciente de ello. Entonces, todas estas cosas tenéis que observarlas por ejemplo en los niños. Esto lo discrimináis muy fácil, bueno, muy fácil en los niños porque les podéis preguntar por ejemplo las letras si para ellos tienen colores. Por ejemplo, le decís oye, ¿tú la letra R la ves de algún color? ¿La letra P? Bueno, pues si os dicen que no, estupendo. Pero si os dicen que sí os descubriréis que tienen esto y será el momento de decir, bueno, pues tienes esto entonces a lo mejor te va a resultar mucho más fácil estudiar si ponemos las cosas en colores o las ponemos en la pared o las ponemos en blanco y negro o en un color que te resulte muy neutro para que no te distraigas porque claro, pensarlo, si las letras están teniendo colores va a ser muy difícil que esos niños se concentren a la hora de estudiar. En el caso que antes os contaba de las personas que pensamos con imágenes hay personas que piensan así y que tienen también otras habilidades pero esas habilidades se convierten en cosas negativas como os decía al principio. Por ejemplo, yo conozco una persona que es capaz de ver en 3D dentro de su cabeza. Entonces, esta persona que se dedicaba a la ingeniería antes del arquicad y de todas estas historias cuando se dibujaba a mano con un rotring en una mesa inclinada las piezas las calculaba y calculaba las cotas y calculaba todas las cosas de memoria en su cabeza y no solo lo hacía así sino que calculaba las otras partes de las piezas y cuando le preguntaban ¿pero cómo lo calculas tan rápido? Él contestaba con mucha inocencia porque estoy girando la pieza y le decían ¿dónde la giras? En mi cabeza. Claro, eso también pero ¿cuál es el problema de esta persona de la que os hablo? Esta persona es dislésica tiene una dislesia terrible pero en realidad esto viene a ser un poco como lo del TDA yo no creo que sea una dislesia como la de las demás personas yo sí creo que es dislesia pero yo creo que su problema es que a él las letras se le giran cambian cambian de formas se vienen unas para adelante y otras para atrás porque igual que lo hacen con una pieza igual que le es positivo a la hora de ver cosas en tres dimensiones pues le resulta un perjuicio o le resultó a la hora de aprender a leer y escribir entonces como os decía antes este tipo de pensamiento tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas y simplemente hay que aprender a identificarlo entonces es sentaros y pensar como pienso yo pienso en imágenes memorizo en imágenes cuando me dicen algo a mí que me vienen a la cabeza imágenes o palabras cuando pienso en ir a la compra yo que pienso linealmente en ir a la compra o de repente me viene una imagen del camino una imagen del supermercado al que voy a ir entonces analizando este tipo de cosas descubriréis cuál es vuestro tipo de pensamiento y yo creo que os puede resultar muy útil luego sobre todo a la hora de estudiar y a la hora de ayudar a vuestros hijos a estudiar cuando tengan problemas porque como os digo hay cosas que les están haciendo dispersarse o perderse o tener problemas a la hora de concentrarse en el estudio o de aprender a leer y escribir y son variables que no estáis teniendo en cuenta porque tienen que ver con este tipo de proceso del pensamiento o de proceso de la información no me voy a alargar más porque ya me he enrollado bastante espero que os resulte útil este 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 vídeo y nada hasta el próximo chao